Oh Fuco, el decimotercer santo dorado de la constelación del Serpentario, es conocido ahora como Odiseus, un guerrero poderoso y honorable, el cual está dispuesto a sacrificar su vida por la diosa Atena, y sin embargo él tiene una misión demasiado difícil, acabar con la vida de ella. Así pues, un nuevo capítulo de la historia canónica de Masami Kurumara al fin ha llegado, y esto es el análisis del episodio número 115 de Los Caballeros del Zodíaco, el Next Dimension. El terrible plan de Saori, ¿Atena se convierte en un simple ser humano? Advertencia, este video está basado en datos oficiales del manga y el anime, sin embargo las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomados con discreción. Sobre las 12 casas del Zodíaco, el imponente reloj de arena del dios Kronos, emana un cosmos poderosísimo, señalando que el tiempo que se les ha asignado, está a punto de acabar. Puedo decir que la cosmoenergía de Kronos me pareció realmente impactante, ya que se trata de un poder tremendo, el cual ha cubierto el santuario por completo. Ciertamente sabemos que desde un principio, Masami Kurumara pensaba utilizar a Kronos al final de la saga de Zeus, como una especie de antagonista principal, por lo que no sería nada raro que Kronos termine enfrentándose incluso a los mismos Caballeros del Zodíaco. Debajo en la casa de Ophiucos, el poderoso guerrero de Zeus, le informa a Athena aquello que está a punto de suceder, de cómo a causa de sus viajes en el tiempo, todas las dimensiones de la realidad están a punto de colapsar, de modo que a menos que la misma Saori muera, el universo completo será destruido. Sin embargo, para sorpresa de todos, Athena revela que desde un principio, ella había planeado hacer exactamente eso, que todo su viaje había sido únicamente con la intención de sacrificar su vida. Tras explicarle a Odysseus que para ella los Caballeros del Zodíaco no son simples sirvientes, sino camaradas e incluso amigos, la joven toma la espada de Chrysos y la golpea violentamente contra su propio cuello, cayendo violentamente hacia el suelo. Consternados por lo que acaba de suceder, los Caballeros de Bronce se acercan a ella, mientras que el propio Odysseus, aún sin creer lo que ha pasado, contempla la cadena de flores en la muñeca de la joven, la cual comienza a brillar con un cosmos poderoso. Con estas escenas podemos ver claramente que Odysseus realmente no quería matar a Athena. El grito de desesperación de Odysseus es bastante impactante, es muy parecido a lo que sucedió con Saga. En ambos casos, estos guerreros, presumían que acabarían con la vida de Saori, sin embargo en el fondo no deseaban hacerlo, por lo que quedaron profundamente conmovidos cuando esto sucedió. ¿Pero acaso esta vez es exactamente lo mismo que pasó durante la Saga de Ares? Pues ciertamente no, ya que existen bastantes diferencias de las cuales hablaremos más adelante, y que nos demostrarían que aunque en apariencia Athena hizo lo mismo, las cosas serían demasiado diferentes. Mientras tanto en un lugar muy lejano, directamente en el templo de la luna, podemos ver la diosa Artemisa preguntándose qué es lo que ha pasado con su hermana. Mientras tanto Calisto se muestra demasiado preocupada porque el tiempo que Cronos le dio a Athena está a punto de agotarse, sin embargo Artemisa le revelaría algo increíble, que el verdadero plan de la diosa Athena era morir desde un principio. Personalmente, me gustó bastante la escena en la cual Artemisa contempla ese gigantesco astro desde la ventana, ya que se trata de una escena bastante hermosa. También podemos darnos cuenta de los adornos tan suntuosos y los decorados de este palacio, los cuales ciertamente son dignos de una diosa. Es de esta manera que llegamos al jardín del santuario, donde vemos que la espada de se ha manifestado físicamente en el pecho de Seiya. Completamente angustiadas, las dos caballeros de plata cogen la espada tratando de sacarla. Sin embargo, un poderoso rayo las impacta, arrojándolas varios metros atrás. Y es entonces cuando algo asombroso sucede, pues el mismísimo Ángel Touma aparece para tomar la espada y tratar de sacarla con todas sus fuerzas. Sin embargo, a pesar que los tres intentan retirar la espada, esto no es posible, pues el poder de la espada de Hades es demasiado grande y los termina arrojando a todos varios metros atrás. En este punto podemos darnos cuenta que Touma se encuentra verdaderamente confundido, ya que en un principio él había llegado con la intención de acabar con Seiya, enfrentándose con Marin y con Yoga. Incluso llegó a animar a Shiryu para que fuera al campo de batalla. Y finalmente tenemos esto, que intenta a él mismo salvar la vida de Seiya. Por lo tanto, podemos concluir que durante todo este tiempo, Touma se encontraba bastante confundido y pensando sobre qué es lo que debería de hacer. Personalmente, Touma es uno de mis personajes favoritos de todos en Seiya. Y me gustaría mucho conocer su historia y el porqué de sus acciones tan extrañas. Ante esta situación, todo parece perdido. Sin embargo, en el último instante, vemos que una poderosa cosmoenergía comienza a manifestarse en la muñeca de Seiya. Se trata nada menos que de la pulsera de flores, la cual comienza a irradiar una luz que cubre al Pegaso por completo. De esta manera llegamos al final del capítulo número 115 del Next Dimension, el cual ciertamente nos trajo un montón de revelaciones y de secretos increíbles. Y sin lugar a dudas, una de las cosas más importantes es el papel de la cadena de flores en toda esta trama. Pues para empezar, deberíamos comprender de mejor manera qué cosa es exactamente la cadena de flores. En este caso, se trata de un instrumento de nivel dios, siendo algo muy parecido a lo que sucedía con la flecha de la diosa o incluso la espada de Hades. En este caso, la pulsera de la diosa es algo que sirve para conectar el cosmos de varias personas. De hecho, es altamente posible que Saori recuerde cómo en la guerra santa pasada, ella misma creó una de estas cadenas de flores, las cuales se entregó a Alon y a Tenma. Por lo tanto, podemos decir que existen varias cadenas de flores actualmente funcionando dentro del universo de Saint Seiya. La primera de ellas la tiene la misma Saori, otra cadena se encuentra en la muñeca de Seiya, mientras que otras tres cadenas están actualmente en posesión de Sasha, Tenma y Alon. Finalmente, existen otras cadenas que se encuentran con los otros caballeros de bronce. Este poderoso instrumento los conecta a todos ellos. Ya pudimos comprobar esto cuando el ave fénix utilizó la cadena de flores para encontrar el camino a través del mar del tiempo. Y ahora pudimos ver cómo la cadena de flores activó su poder prácticamente al 100%, brillando en la muñeca de Atena, también en la muñeca de Seiya, y muy probablemente este poder también se refleje en Tenma, Sasha y el mismo Alon. En este punto no debemos olvidar algo muy importante, que el mismo Hades sea presentado frente a Sasha y a Tenma. Y ahora que Atena se encuentra inconsciente, lo más seguro es que Sasha finalmente despierte. Por lo cual, y como pensamos antes, aquella encargada de acabar con la maldición de Hades no sería Saori, sino la mismísima Sasha. Y el poder que se encuentra dentro de la cadena de flores podría ser suficiente para detener a Hades, o incluso destruir la maldición de la espada, logrando que Seiya una vez más, se ponga de pie. El evento que llevamos esperando por más de 20 años. ¿Pero qué hay de Saori? ¿Acaso es verdad que Saori Atena ha muerto? Pues ciertamente la respuesta a esto vendría también oculta en este mismo capítulo, y nos le habría dado nada menos que la misma Artemisa. Es entonces cuando el manga nos presentaría una especie de mural, el cual escondería algunos secretos interesantes. Para empezar, podemos ver que este mural está dividido en tres fases. En la parte inferior podemos ver el mundo de los animales. En el siguiente nivel podemos ver a un montón de músicos. Y finalmente en la parte más alta podemos ver a la mismísima dios Atena, la cual lleva una espada a Nike y al escudo de Atena. Las palabras de Artemisa serían bastante reveladoras. Atena ha estado demasiado tiempo en la tierra. Durante todo ese periodo tuvo una conexión profunda con los seres humanos, y durante eso también se olvidó que ella era una diosa. Tuvo demasiado afecto hacia los seres humanos, y ahora mi hermana menor está a punto de perder su posición como una diosa. Estas palabras estarían directamente relacionadas a lo que sucede en el tomo número 2 del Next Dimension. Donde la misma Artemisa dice lo siguiente refiriéndose a su hermana Atena. Tardo o temprano atraerás la ira del gran señor. Serás rebajada de ser una diosa a ser una humana. Así pues, ella sabía que Atena planeaba morir en un principio, pero que no sería su fin exactamente, ya que ella no dice en ningún momento que Atena desaparecería, sino que la consecuencia de este hecho sería que Atena acabaría su vida como una diosa. ¿Y acaso esto estará relacionado con el cuerpo real de la diosa Atena? Pues recordemos que los dioses del Olimpo suelen usar cuerpos temporales, como es el caso de Poseidón, Hades o la misma diosa Atena. Sin embargo, todos ellos poseen un cuerpo real desde la época del mito, y que mientras se encuentre intacto, el dios podrá renacer una y otra vez. ¿Acaso este cuerpo podría ser destruido, lo cual haría que Saori ya no pueda volver a renacer como la diosa Atena? Ciertamente esta historia se está volviendo cada vez más emocionante, y estoy seguro que grandes secretos serán revelados en los próximos capítulos. Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas el próximo video especial de Los Caballeros del Zodíaco. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.